Me he estado preguntando también sobre la vacuna rusa. Vamos a ver qué dicen las cartas respecto a eso para el país de Perú. Vamos a ver qué dicen las cartas. Y vamos a continuar leyendo las predicciones que me han estado dejando. Y luego vamos con sus preguntas del chat para responderles totalmente gratis. Recuerden compartir en 10 grupos para que puedan participar. Bueno, dicen aquí las cartas respecto a la vacuna rusa. Hablan las cartas de que la vacuna rusa llega al Perú. Dicen aquí las cartas. La vacuna rusa llega al Perú. Dicen aquí las cartas. Bueno, vamos con la siguiente predicción. Vamos a ir también con las predicciones con la bola de cristal.